¡Suscríbete al canal! Quizás no tenga todos los derechos, pero si una quemadora de verdad No importa si no pagamos impuestos, que pongan siete sellos en el DVD No importa si llevo cámara al cine, te vendo las de suécolas de Indiana Tu mirada soy yo, te las vendo sin condición Todo en juegos, películas, software drivers y música Tu pirata soy yo, tu querido ladrón, mi amor Estos discos sin nombre van, tu pirata soy yo Ay, cuántos he vendido Iron Man Spider-Man y Superman De Barbie y las de He-Man Eternamente en discos grabaremos Completo el Adobe y el Photoshop Jodiendo los equipos de sonido Sin extras ni derechos del autor Los juegos de Playstation copiaremos Del Windows, de la compo y el Xbox Y hasta el Windows mejoraremos Te vendo hoy a las llaves del iPhone Tu pirata soy yo, te las vendo sin condición Todo en juegos, películas, software drivers y música Tu pirata soy yo, tu querido ladrón, mi amor Estos discos sin nombre van, tu pirata soy yo Guardo el Cuba y sale yo Sonido de la poppa Suj pie lata soy yo Y sits con esos cantos Y El